¿Qué tal? ¿Cómo estáis Gerard? Imagino que contento. Sí, pasa por lo que yo. ¿Cómo estáis? Aquí. Gerard Piqué y la joven catalana, Clara Chía, han generado mucha atención durante el último año, después de que se confirmara que el exjugador español le fue infiel a Shakira y que después de su separación presentara abiertamente a la joven española como su nueva pareja. Esto provocó un gran escándalo y causó dificultades en la nueva relación. Clara Chía Martí no solo provoca noticias relacionadas con matrimonio, convivencia o embarazo, sino también se comenta que la mujer de 23 años no estaría muy contenta con el empresario por haber aceptado la condición de Shakira en el acuerdo de separación, donde se estipula que Clara no puede tener contacto con Milan y Sasa, hijos de la colombiana y Piqué. Pero antes de comenzar, quisiéramos que nos ayude a crecer regalándonos un me gusta en este vídeo. Si te gustan los temas de farándula y estar informado de todas las novedades del mundo de los famosos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y por supuesto activa las notificaciones para no dejar de disfrutar las últimas noticias de las celebridades del momento. Luego de haber dicho esto comencemos con esta edición. Como era de esperar, Gerard Piqué fue señalado por una supuesta infidelidad a su novia. Recientemente, el vidente y astrólogo conocido como el niño prodigio habló con People en español sobre lo que percibe en esa relación y predijo otra infidelidad por parte del exfutbolista. Permanecerá en nuestra memoria. Vamos a conocer a otra amante, afirmó el vidente. Según el vidente, la relación entre Clara Chia Martí y el exdeportista no estaría atravesando su mejor momento, ya que al empresario le resultaría complicado ser leal a la joven de 23 años. En ese sentido, adelantó que quien enfrentará dificultades en esta situación es Clara Chia. Enfrentará muchos problemas, numerosos obstáculos, pero ella sí parece estar profundamente enamorada de él, aseguró. Respecto a los rumores que han surgido sobre la posibilidad de que los enamorados se casen, el astrólogo señaló que no había una ruta clara, pero lo que sí compartió es que la joven española está completamente decidida a tener un hijo con Gerard Piqué, aunque no se sabe cuán interesado está el exdefensor del FC Barcelona en ese aspecto. Por ahora debemos despedirnos, pero antes te pedimos que no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al día con nuestros últimos avances sobre este y muchos temas. También déjanos en los comentarios tu opinión sobre este vídeo y no olvides dejarnos tu like. Nos vemos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.